El Señor está pasando junto a ti y quiere bendecirte, quiere abrazarte y verte feliz. Es seguro Él te quiere bendecir. ¿Qué está pasando? ¿Estás andando? ¿Qué está pasando junto a mí y junto a ti? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Vamos a celebrar este jueves y aquí en los Estados Unidos este domingo que viene. Entonces, pues bien, queridos hermanos, vamos a iniciar esta Eucaristía como estamos en las misas, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro programa del día de hoy. Bienvenidos cada uno de ustedes a su programa El Mensajero Eucarístico. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Dios Todopoderoso, ven en nuestro auxilio. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres según tu divina voluntad. Protégenos, Señor, según tu agrado y ayúdanos en todo momento, Señor, a vivir siempre bajo la guía de tu Espíritu Santo, a quien también hemos celebrado ya en esta solemnidad de Pentecostés. Ayúdanos a tener un corazón mucho más abierto, mucho más honesto, un corazón mucho más sensible ante las necesidades de los demás, porque hemos también vivido tantas cosas, Señor, que nos han afectado, que nos han marcado como sociedad, como nación, como país, como mundo entero. Y no podemos hacer nada sin ti, Señor. Por lo tanto, entonces, ilumínanos y ayúdanos a que vivamos de alguna manera mucho más abiertos a las emociones de tu Espíritu. Todo esto te lo pedimos a ti que vives y reinas en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios. Y todo y en todo momento recibes nuestras oraciones con agrado por intercesión de la Santísima Virgen María, Madre de la Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a iniciar este programa hermosísimo que tenemos el día de hoy para ustedes. Un programa, como siempre, que queremos que sea un programa no solamente de catequesis, ¿verdad?, sino también un programa donde podamos aprender. Acuérdense, por favor, que tienen ustedes la libertad y, por supuesto, si tienen alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que nos quieran decir o algún tema que quieran sugerir para que hablemos en este programa, el mensajero eucarístico, pues ya saben que estamos abiertos para eso, para que podamos así tomarlos en cuenta y no nada más haya una especie de imposición, por decirlo así, en los temas que uno maneja. De alguna manera nos hemos dejado guiar o nos dejamos guiar por el calendario litúrgico, por las actividades, por lo que está sucediendo todos los días en nuestra nación, en nuestro mundo entero, para ir de algún modo hablando sobre esas cosas. Pero, obviamente, mis hermanos y mis hermanas, que hay cosas que no se pueden, ¿no? Por lo tanto, entonces, nosotros no sabemos sus necesidades, nosotros no sabemos en dónde ustedes quisieran abarcar o profundizar. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de este tema que son las solemnidades y su espiritualidad. Porque vamos a entender, alguna vez hablamos de la diferencia entre una solemnidad, entre una fiesta, entre un memorial, etc. Y yo hoy quiero enfocarme de alguna manera específicamente en las solemnidades en la iglesia. Las solemnidades son aquellas celebraciones que se llaman las celebraciones por excelencia, las más hermosas, las más bellas, las que están llenas de un colorido litúrgico o deberían de estar llenas de un colorido litúrgico especial y único. Obviamente, estoy hablando de las solemnidades que son más que fiestas, son más que memorias, son más que celebraciones. Son solemnidades, solemnes. Se hace todo el ambiente de las celebraciones solemne. Incluso se tiene que preparar uno en el sentido de la humilidad es diferente, la celebración, hay incienso, hay coros, hay cantos, hay entusiasmo, hay todo un lenguaje demasiado elevado, por decirlo de alguna manera. Entonces, obviamente, mis hermanos y mis hermanas, pues ahí estamos donde nosotros podemos participar. Lamentablemente, muchas veces vamos a la iglesia y solamente nos dicen hoy celebramos esto y celebramos aquello, incluso en algunas parroquias donde nosotros asistimos, aunque digan hoy celebramos la solemnidad hoy es solemnidad de la Pentecostés, de la Santísima Trinidad, de Corpus Christi, de la Asunción, de la Ascensión, la solemnidad de San José, etc. Entonces, tenemos varias solemnidades al año donde nosotros tendríamos que distinguirlas para poderlas celebrar con mayor entusiasmo. Entonces, me voy a enfocar de alguna manera para ejemplificar lo que vamos a hablar el día de hoy de las solemnidades y sus respectivos, su relación o su significado espiritual para nuestra vida, por eso la iglesia las pone. Entonces, mis hermanos, en primer lugar, vamos a ver entonces que una solemnidad es una celebración conocida como las celebraciones más importantes en la iglesia, las celebraciones donde se resalta un misterio de la vida de Cristo, de la vida de María, de la Santísima Trinidad y de algunos santos. Generalmente, las solemnidades van a referirse de manera particular a la obra de Dios, a la acción de Dios, a la manera en cómo actúa Dios, así como también van a actuar a la manera en cómo van a referirse a la obra de Dios en algunos santos, en estos, por supuesto, dentro de estos santos estamos hablando de la Santísima Virgen María y de San José. También encontramos la solemnidad del nacimiento de San Juan Bautista, por mencionar alguno, que son solemnidades que tienen mucha importancia en la vida. Entonces, vamos a explicar, por lo menos, para entendernos un poquito. Cuando se refiere a la solemnidad de San Juan Bautista, es porque nosotros reconocemos en San Juan Bautista el precursor y la iglesia nos pone estas solemnidades, estas celebraciones enormes, altas, majestuosas, que en algún momento dado, por supuesto, se preparaban con una antelación y la gente podía ver la diferencia, porque incluso hasta se exigía en la manera en cómo tenías que ir vestido. Era una fiesta, era una celebración donde la gente tenía que asistir con sus mejores atuendos. Uno observaba que también eran las visitas de los obispos, eran también donde los sacerdotes, los diáconos, los monaguillos, lucían sus mejores atuendos, ¿no? Y entonces ellos, por supuesto, mis hermanos y mis hermanas, lo que hacían ellos era justamente dar la diferencia. Los obispos llegaban todos engalanados con vestiduras propias para las solemnidades. En otras celebraciones ellos utilizaban algunas vestiduras un poquito mucho más, digamoslo así, sin mucho adorno, sin mucha decoración, sin mucho más sencillas. Pero cuando era una solemnidad o es una solemnidad, generalmente, las vestimentas que usted va a ver tanto en el obispo como en el sacerdote siempre van a envolver algunos motivos de oro, de plata, amarillo, blanco, ¿sí? Que son los colores solemnes, son colores que van a resaltar, que nos refieren a la trinidad, que nos refieren a la pureza, que nos refieren a la perfección, que nos refieren justamente a la transparencia, a lo más perfecto, a lo más excelso, a lo más maravilloso que puede existir. Entonces, por eso también ustedes van a ver que en la iglesia, dentro de los colores que vestimos los sacerdotes y los obispos, generalmente también vamos, aparte de que forman parte de un año litúrgico, donde nosotros vamos a hablar justamente de periodos importantes, donde lo hemos entendido muchos de nosotros, donde hablamos de Adviento, de Cuaresma, de Tiempo Ordinario. Por ejemplo, ahorita que estamos vistiendo la mayoría de los sacerdotes, ya estamos vistiendo los ornamentos verdes, ¿no? Con motivos verdes. Entonces, eso también tiene que indicarnos a nosotros esa espiritualidad de las cosas. Entonces, la solemnidad, siempre ustedes van a ver que hay una manifestación enorme. Hay una sola celebración eucarística, una solemnidad donde no necesariamente el color es blanco, sino va a ser rojo, que es la solemnidad de Pentecostés, porque nosotros hemos también ayudado y comprendido que Pentecostés justamente se identifica con el color rojo. Y el color rojo tiene que ver más, es lo más cercano al naranja, que son los colores del fuego. Entonces, nosotros, al vestir el color rojo en las celebraciones al Espíritu Santo, siempre vamos a tratar de dar a conocer que el Espíritu Santo se conoce como el amor que existe entre el Hijo y el Padre en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, entonces, al vestir el color rojo, nosotros estamos representando ese, es ir simbolizando al Espíritu Santo en ese, en el amor, ¿no? En el amor que representa también el fuego, que representa la llama, que representa la flama, que representa esa acción del Espíritu Santo entre nosotros. Entonces, cada solemnidad va a tener las siguientes características particulares, que nos ayudan a nosotros a entender nuestra espiritualidad. Entonces, cada solemnidad, en primer lugar, vamos a ver que una solemnidad te va a invitar a relacionarte mucho más fácil con Dios y con los demás. Cada solemnidad te va a ayudar a ti, mi hermano, mi hermana, a darte cuenta de hacia dónde se tienen que dirigir tus pasos, tus pasos a nivel espiritual. Primero, tienes que tener una línea directa, o sea, cada solemnidad te comunica o te debe de comunicar en una línea directa con Dios, o sea, con el Ser Supremo, con aquel que nos ha creado, con aquel que nos ha dado la vida, con aquel que nos ha mandado a este mundo y que de alguna manera nos puede a nosotros dar, nos ha dado una misión, ¿no? Entonces, esa es la primera característica espiritual. La solemnidad te tiene que comunicar con Dios, te eleva a lo alto, te eleva a lo excelso, te hace pensar en un mundo diverso o en mundos diversos, en un ambiente totalmente ajeno al que tenemos aquí. Por eso se va a hablar mucho en las solemnidades de lo que Dios quiere, la misión que Dios tiene, el plan de Dios, cómo Dios se comunica también, ¿no? Con nosotros, que ese es el siguiente punto. El siguiente aspecto espiritual de una solemnidad va a ser la comunicación, la respuesta de Dios hacia ti. O sea, primero es un alzar los ojos al cielo, cada solemnidad te eleva, te hace pensar en las cosas sobrenaturales. Y después viene una respuesta y es la respuesta de Dios, la respuesta que Dios nos tiene, la respuesta que Dios nos trae a cada uno de nosotros. La respuesta que a veces o generalmente, porque pues no digo a veces, pero casi siempre, no es como nosotros la quisiéramos, no es como nosotros lo esperamos, no es como nosotros lo deseamos. Por eso también hay que tener ahí el sentido y pedir el don del discernimiento, porque el don del discernimiento, después de que yo aspiro a las cosas excelsas, me doy cuenta que a veces la respuesta de Dios a lo mejor tarda, la respuesta de Dios no es tan concreta, no es tan clara, no es tan específica, la respuesta de Dios no es justamente tan, digámoslo así, está confusa. Entonces yo necesito el don del discernimiento. A veces también ahí es donde el enemigo se mete, ahí es donde el enemigo habla, ahí es donde el enemigo se hace presente, donde a lo mejor yo le pido a Dios algo, me comunico con Dios, yo elevo mis oraciones y de pronto viene una especie de respuesta que parece que es exactamente la respuesta que Dios tenía para mí. Pero resulta que puede haber confusión, porque puede haber incluso hasta acomodación. Acomodación quiero decir buscar a fuerzas, acomodar una situación a mí, a lo que me está pasando. Porque por ejemplo, hay gente que ha dicho, ah no, pues yo le pedí un abrazo a Dios. Y entonces yo estaba en la misa y le pedí un abrazo a Dios y después llegó mi hermanita X, señora, y me dio un abrazo. Y entonces obviamente cuando yo digo, bueno, me dio un abrazo y ya es el mandamiento de Dios, pero en cambio, digo la respuesta de Dios, pero si en cambio yo empiezo a ver, mis hermanos y mis hermanas, que en el mandamiento que Dios mismo, en su gran poder y misericordia, lo que está haciendo, a lo mejor no es usar a mi hermana, ¿por qué? Porque justamente a la persona que me dio el abrazo es alguien que me los da siempre. O sea, que cada vez que nos encontramos me da el abrazo, que cada vez que nos encontramos me manifiesta cariño, aprecio, etc. Entonces, esa no es la respuesta de Dios. La respuesta de Dios a un abrazo que yo le pedía era justamente como ese abrazo de alguien que ni siquiera conocí, de alguien que simplemente como, o conocía de alguien, o con quien no tengo yo una relación y que de pronto simplemente la persona se hace presente en mi vida, se acerca a mí o lo que sea y me da a mí ese abrazo. Y obviamente yo puedo discernir en ese momento que justamente pueda ser que verdaderamente Dios respondió a mi oración. ¿Por qué? Porque la persona con la que Dios utilizó como instrumento para darme el abrazo es alguien a quien yo no conozco, es alguien con quien yo no convivo, o es alguien que verdaderamente pues ninguna relación tengo, ¿no? Voy a ponerles un ejemplo. Allá por los años 2003, para ser exactos, en el año 2003, tuve la bendición de participar en una misa carismática. Le decían que hoy sabemos que las misas son misas y ahora podemos decir una misa con oración carismática, una oración con unción de los enfermos, una misa con oración de sanación, etcétera. Pero a veces la gente la llama de una manera inapropiada. Misa de sanación, misa carismática, misa de sanación. Verdaderamente no, mis hermanos. Las misas son misas, entonces también eso ya lo hemos hablado. Y por lo tanto, entonces, para distinguirlas, tendremos que decir misa con oración por los enfermos, misa con oración de sanación, misa con bendición de sacramentales, misa con invocación del espíritu, misa, en fin. Entonces, le ponemos una característica que vamos a agregar, o sea, que en algún momento va a estar presente en la Eucaristía, pero la Eucaristía es la misma. Entonces, yo participé en aquella ocasión en una celebración con misa de oración, en una celebración con oración carismática, donde la gente, después de la humildía del sacerdote, empezó a hacer una oración carismática y empezó a hacer una oración de fusión del espíritu, llamando al Espíritu Santo, etc. Entonces, era una oración donde se le pedía al Espíritu de Dios los dones, los talentos, todo lo necesario. Entonces, obviamente, yo estaba en ese tiempo como seminarista y también nunca había participado en una celebración de este tipo. Por lo tanto, entonces me encontraba un poquito me encontraba un poquito así como dudoso de estar participando de la manera en que lo estábamos haciendo. Pero llegó un momento en el que ciertamente la celebración se tornó verdaderamente espiritual, una celebración, una oración, perdón, espiritual, donde empecé a adentrarme, a dejarme llevar por el momento de la efusión, de la oración, de la invocación del espíritu, etc. Entonces, yo recuerdo que en aquella ocasión yo le dije, en mi oración, le dije, pensé solamente ¡ay, qué bonito sería, qué hermoso sería tener, recibir el abrazo de la Virgen! Pero solamente ese fue el pensamiento que de algún modo surgió en mi corazón, ¿no? Y el deseo que surgió en mi corazón y el pensamiento que surgió en mi cerebro, más bien dicho. Y entonces resulta que pues seguimos orando y yo colaborando con el Padre que estaba dirigiendo la oración y todas esas cosas. Más o menos como tal vez pasar unos 20 minutos o media hora, en ese momento siento una persona que viene por la parte de atrás de mí y me da un abrazo y se acerca mi oído y dice ¡este abrazo te lo manda la Virgen! Y yo ¡guau! O sea, y yo ni siquiera volteé hacia atrás para saber quién la persona era. O sea, después la persona se fue hacia adelante ya me abrazó ya de frente pero seguía diciendo lo mismo yo me quedé sin palabras, ¿no? Porque había mucho tiempo en la oración carismática que había tenido ese deseo en el alma, ¿no? Que me gustaría sentir un abrazo de la Virgen. Y de pronto aparece una persona que no conocí que no sabía quién era tampoco supe después quién fue o sea, no la recordé no estoy diciendo que había sido a la Virgen directamente no, 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 porque la persona existe obviamente pero al final de cuentas yo la pude ver y después estaba entre nosotros y siguió en la celebración y cuando yo fui a preguntarle oiga, ¿cómo supo? ¿qué pasó? Entonces la persona simplemente reaccionó de una manera como incómoda en el sentido de que a lo mejor me va a reclamar quién soy yo le dije, no, 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 se preocupe no le estoy pidiendo explicaciones porque me molesté o no sino simplemente quería saber ¿cómo supo usted que yo había pedido ese abrazo? dijo, no sé, solamente sentí en el alma un impulso y cuando ahí estaba abrazando esas son las palabras que me salieron no las pensé no las no dije, ahorita voy a darle el abrazo al seminarista y le voy a decir que se lo manda a la Virgen no, yo solamente sentí el impulso fui hacia donde tú estabas abrí, te abracé y después mencioné lo que dije pero no fue algo que yo planeé la verdad si te molestó se te hizo sentir incómodo te pido disculpas etcétera entonces la persona se empezó a sentir un poquito ahí media media este temerosa de que yo hubiera tenía una actitud inadecuada sin embargo le dije no, no, no no estoy este no es por ahí la cosa no me estoy molestando no me estoy este sino al contrario lo que estoy haciendo es este pues que estoy sorprendidísimo porque la verdad es que fue algo algo que que se me respondió de una manera tan espectacular no este entonces al final de cuentas dijo pues sabe así es su última respuesta de la persona fue pues usted sabe tú sabes Alberto que la que la así actúa Dios y yo dije exactamente entonces para eso uno necesita discernimiento mis hermanos necesitas ver que haya un verdadero discernimiento sobre las cosas para no tener que estarlas como acomodando como decía como darle una explicación como darle una una un símbolo una explicación a todo lo que nos sucede alrededor ay es que me pasó esto por esto es que me pasó aquello por esto es que o sea y entonces a veces uno en esa necesidad espiritual en esa necesidad de ser abrazados de ser queridos de ser apapachados de ser perdonados de ser alentados de ser levantados de ser purificados de ser este ayudados educados conducidos por Dios entonces nosotros siempre queremos encontrar como esa explicación o incluso hasta hay gente que que a todo le quiere encontrar explicación divina y espiritual entonces obviamente ahí es donde nosotros tenemos que decir a ver cuidado cuidado mis hermanos porque no no todo va por ahí si no todo tiene esta esta referencia de de este de las cosas no no puedes no puedes decir a todo darle una explicación porque porque hay un peligro muy grande mis hermanos y el peligro es que el enemigo puede actuar y el enemigo al actuar también te confunde te hace sentir que no está que que todo es de Dios cuando verdaderamente a veces no es de Dios como podemos saber que algo no es de Dios cuando empieza a surgir una especie de presunción de vanagloria de egocentrismo cuando se empieza uno a sentir privilegiado cuando uno empieza a platicar de sus cosas y y empieza a decir ay no pero a mí me pasó esto y ay no pero tú no sabes o sea en otras palabras es que uno empieza a presumir y a considerar que lo que Dios me ha dado es mucho más excelso mucho más grande que lo que le ha dado a mi hermano a mi hermano y obviamente pues eso es algo que no podemos este en lo que no podemos caer mis hermanos no podemos caer en la presunción si una persona te habla de una experiencia mística de una experiencia espiritual solamente tienes que escucharle no hay que dejar que el demonio se haga presente al hacernos sentir envidiosos celosos egoístas quejumbrosos y donde nosotros le decimos a Dios como te atreves donde nosotros podemos decirle a Dios oye es que como es posible que a tal persona le correspondes y a tal persona y a mí no o porque a esta persona le has dado tales dones y a mí no o porque a tal persona le has dado tales cosas y a mí no mis hermanos todos absolutamente todos y se los digo con toda sinceridad todos absolutamente todos tenemos dones y carismas tenemos gracias espirituales tenemos bendiciones solamente tienes que reconocerlas tienes que verlas no esperes cosas grandes no esperes como a gente que dice ay es que vi el sol moverse es que salió un rayo de la eucaristía es que yo vi como que el corazón de Cristo estaba parpadeando es que a mí me supo la hostia este dulce lo que sea todo cualquier cosa que le esté sucediendo a una persona no necesariamente te tiene que suceder a ti por lo tanto entonces mis hermanos si te das cuenta y empiezas a ver a tu alrededor tienes cosas mucho más importantes esas son son situaciones que si suelen ser muy llamativas y todo pero tú no necesitas tener este los estigmas del padre Pío tú no necesitas tener el don de la bilocación el don de lenguas etcétera todas esas cosas ¿por qué? porque a lo mejor tú tienes salud en todos los sentidos tú tienes la oportunidad de poder degustar los alimentos de poder sentir la alegría de poder tener una familia una esposa unos hijos tú puedes tener la alegría de tener trabajo de poder salir de vacaciones de poder sentir el abrazo el cariño abrazar a tus padres y no y no nada más este como muchos en este país son muchos países que hemos tenido que emigrar de nuestros hogares y no tenemos la bendición de ver a nuestros padres todos los días tenemos mucho tiempo que ni siquiera les damos un abrazo que ni siquiera les hemos llamado por teléfono entonces cuando nosotros empezamos a ver lo bendecido que estamos no no se acepta que nosotros tengamos actitudes egoístas o actitudes envidiosas para poder decir es que no es posible que tal persona tiene este don este carisma y yo no lo tengo entonces mis hermanos ahí es donde nosotros tenemos que entender y comprender que todos absolutamente tenemos bendiciones de Dios manifestaciones del amor de Dios que puede ser a través de tu familia que puede ser a través de tus amigos de tu trabajo de las cosas que tienes o sea a lo mejor vuelvo a insistir son cosas que tú no tienes que tú que tú no esperabas o que tú o que tú estás pidiendo en otra perspectiva pero que ahí no no esté no te está llegando haz un examen de conciencia y te vas a dar cuenta mi hermano mi hermana que Dios te ha regalado más cosas de las que te puedes imaginar y que que esa relación ahora volviendo al punto en esa solemnidad que te invita a comunicarte con Dios y que la respuesta de Dios está hacia ti en ese sentido quiero que sepas de verdad mi hermano mi hermana cómo es que Dios actúa cómo es que Dios se hace presente cómo es que Dios empieza a manifestar su gloria en tu vida ahí es donde nosotros tenemos que entender entonces queremos aprovechar este momentito para mandarles saludos a Armando Colín María del Carmen Estrada muchas gracias Mario del Ledesma Gerardo Colín por acompañarnos muchas gracias Lola Ruiz Rosa Mendoza muchísimas gracias por estar con nosotros y todos ustedes los que nos están viendo les agradecemos infinitamente siempre su su buena este colaboración con nosotros sus buenos deseos y siempre sus buenos comentarios que nos ayudan a nosotros a comunicarnos con ustedes pues muchas gracias por estar siempre con nosotros entonces después la solemnidad después de que te comunicas con Dios que hay una respuesta de Dios Dios te va a dar la respuesta donde menos la esperas y te va a dar la respuesta donde tú más lo necesitas mi hermano y cuando digo lo que más necesitan no necesariamente es lo que tú crees que más necesitas porque una cosa es que alguien puede decir bueno es que yo no tengo trabajo y Dios no me responde y es lo que más quiero bueno pero a lo mejor puede ser que realmente lo que Dios piensa que es lo mejor para ti lo que más necesitas es una buena salud porque a lo mejor ahora tienes podrías tener el trabajo que deseabas pero tu salud está precaria tu salud no es buena tu salud es está tan deteriorada que obviamente vas a terminar dejando el trabajo ¿por qué? porque tu salud no es la adecuada entonces en ese momento a lo mejor Dios realmente lo que te está mandando es muy buena salud para cuando llegue tu momento de trabajar no tengas dificultad entonces siempre piensa en esto ¿cómo es que la respuesta de Dios siempre se va a dar de una manera tan sorprendente en aspectos y lugares y momentos en los que tú no lo esperes de una manera en lo que tú no estás ahí entonces mandamos también saludos a Carmen Díaz a Emelia Ríos muchísimas gracias por estar con nosotros y entonces mis hermanos mis hermanas tenemos ahí que considerar esto el siguiente aspecto sobre la espiritualidad en sus características espirituales de una solemnidad es la relación con los demás acuérdense cada solemnidad si nos comunica con Dios nos hace estar siempre elevarnos a lo más excelso y a querer desear estar con Dios a querer estar haciendo lo que Dios quiere a querer estar viviendo como Dios nos quiere y viene ahí nuestro momento de poderlo llevar a cabo con la gente con la gente que nos rodea no podemos llegar a la felicidad a la alegría no podemos llegar al entusiasmo con los demás si no podemos llegar nosotros a lograr lo que lo que deseamos con los con los demás si no tenemos a Dios presentes en nuestras vidas y también no podemos también aspirar a las cosas excelsas si no contamos con la asistencia de los demás entonces hay una especie de relación de necesidad entre las personas nosotros por un lado pedimos y deseamos con todo nuestro corazón hacer las cosas como Dios manda pero Dios sabe muy bien que para lograrlo no vamos nosotros a simplemente a a desearlo y ya sino que el Señor nos va a poner a las personas que necesitamos mis hermanos a las personas que deben de ser necesarias para podernos comunicar y hacer las cosas como Dios manda por ejemplo si en la solemnidad de de pentecostés el Señor nos 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 y la iglesia por supuesto a través de la iglesia el Señor nos pide que pidamos el Espíritu de Dios con todos sus dones con todos sus talentos con todas sus gracias con todas sus bendiciones con todas sus efusiones en fin con todo lo que nosotros necesitamos entonces nos vamos a dar cuenta que esa oración no nada más es para mí no nada más es un deseo que yo tengo de querer a pedir el Espíritu Santo sino que voy a pedir el Espíritu Santo para la gente que me rodea voy a pedir el Espíritu Santo para los que más necesiten alrededor de mí que puede ser nuevamente algún familiar algún amigo algún vecino pueden ser mis gobiernos pueden ser el presidente pueden ser los obispos el papa etcétera entonces obviamente todas esas cosas nosotros la tenemos que entender hasta otras esas cosas las tenemos que ver de una manera de una manera mucho más sencilla o sea mucho más clara que yo no puedo nada más pedir las cosas para mí esas cosas Dios me pide que las que las ponga en consideración con las personas que me rodean por lo tanto entonces mis hermanos cuando yo pida el Espíritu Santo yo voy a decir dale el Espíritu Santo a mi hermano a mi hermana porque necesita esto porque necesita dejar los vicios porque necesita dejar este el pecado la manera como vive la manera como está porque necesita tu ayuda porque está triste porque está amargado porque está enojado porque está decepcionado porque está este en ansiedad en depresión porque tiene problemas de drogas alcoholismo etcétera entonces uno tiene que ver que en la solemnidad de Pentecostés por ejemplo la nos pide nuestro señor que no tengamos una oración egoísta como lo hemos hablado otras ocasiones que esta oración tiene que ser una oración donde nosotros nos disponemos mis hermanos y mis hermanas a ver las necesidades de los demás entonces nos hemos comunicado con Dios Dios se comunica con nosotros y ahora Dios nos da esa iluminación para poder reconocer que sin los demás sin la ayuda de los demás yo no me puedo salvar sin la ayuda de los demás yo no voy a poder ser santo sin la ayuda de los demás yo no voy a poder superar todas y cada una de mis deficiencias de mis limitaciones de mis defectos de mis errores sin la ayuda de los demás no voy a ser capaz de reconocerme pecador y necesitado de la misericordia de Dios ¿por qué? porque generalmente el pecado que nosotros cometemos mis hermanos es un pecado como resultado de mis relaciones humanas de la otra persona porque la juzgo porque la critico porque le hablo mal porque le dejo de hablar porque le digo groserías porque la ofendo porque la lastimo porque la golpeo porque la traiciono porque soy infiel porque soy embustero hipócrita etcétera entonces siempre vamos a tener ese esa cuestión con los demás mis hermanos por lo tanto entonces de verdad se los digo con toda sinceridad nosotros no podemos no podemos y no debemos olvidarnos que cada solemnidad nos invita a que allá donde Dios está con los santos con la virgen con los ángeles con los arcángeles ellos es una es una solemnidad siempre pero es una comunidad es una relación comunitaria no no hay un no hay un cielo para para Dios solito Dios Dios en su momento se dio cuenta de que necesitaba a los seres humanos necesitaba a las personas necesitaba a los seres angélicos necesitaba a los seres sobrenaturales para poder tener una familia para poder tener 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 esta este reconocimiento incluso en alguna ocasión uno de los teólogos estudiosos si mal si mal no recuerdo este era llegó a ser santo Tomás de Aquino el que decía que que grande es que Dios necesita al hombre Dios por sí mismo si Dios existiera por sí mismo no no fuera Dios porque Dios necesita el reconocimiento de su criatura y no como una obligación sino como sino como ese impulso interno del espíritu de Dios que hace posible que el hombre aspire a las cosas excelsas entonces solamente vamos a vamos a pensar por eso habría otro filósofo bueno habría un filósofo también santo Tomás de Aquino es considerado filósofo pero había un filósofo loco una filósofo alemán que se llama Federico Nietzsche y él llegó a hablar de la muerte de Dios él decía Dios ha muerto ¿no? entonces refería se refería principalmente aquel decía en el momento en el que el hombre se vuelva ateo en el momento en el que el hombre se vuelve ateo en el momento en el que el hombre no este no se eleva a lo excelso no aspira a las cosas sobrenaturales no reconoce a su Dios en ese momento Dios ha muerto y Dios ha muerto para él o sea simplemente Dios ya no tiene una persona que lo reconozca y por lo tanto entonces Dios no existe y no existe para la persona ¿no? pero no es que no exista en el sentido estricto entonces existe esta necesidad entonces la iglesia nos recuerda en cada solemnidad la importancia de poder desarrollar nuestra espiritualidad ¿cómo están nuestras relaciones humanas? ¿cómo nos llevamos con los demás? por eso esas solemnidades son fiestas de guardar son fiestas que nosotros tenemos que asistir a la misa que no pueden ser fiestas o celebraciones donde simplemente no tuve tiempo y no fui sino son celebraciones mis hermanos y mis hermanas que sirven de alguna manera para ubicarnos en nuestra relación con Dios entonces mandamos saludos a Arminia Soto muchas gracias por acompañarnos a Yolanda Limón los Heros Ríos Margie Salinas Marta María Vázquez Liz García Emilia muchas gracias por estar con nosotros entonces cada espiritual cada solemnidad te comunica ese deseo de la espiritualidad entonces por eso te digo yo de verdad mi hermano mi hermana no desaproveches la oportunidad que Dios te da no desaproveches la oportunidad que el Señor te brinda para poder asistir a estas solemnidades ahorita estamos tan maravillosamente conectados en estas solemnidades tan hermosas que la verdad son tan grandes y son tan especiales que la iglesia las puso juntas empezando con el con el el jueves de la ascensión del Señor que en algunos lugares la celebramos el domingo la primera solemnidad para ir terminando el tiempo de Pascua es la ascensión del Señor bellísimamente de una manera tan tan maravillosa el Señor que asciende a los cielos el Señor que resucitado nos dice en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones voy a prepararles una y regresaré por ustedes y donde yo esté quiero que también estén ustedes después de ahí nos envía su Espíritu Santo que es la siguiente solemnidad la solemnidad de Pentecostés la venida del Espíritu Santo que se derrama sobre toda la iglesia sobre toda persona sobre todo ser que se abra al Espíritu de Dios que sienta la presencia del Espíritu de Dios que desee experimentar la presencia del Espíritu de Dios después tenemos mis hermanos y mis hermanas este deseo único de Dios de manifestarse como el Dios del universo el Dios uno y trino como Padre Hijo y Espíritu Santo la solemnidad de la Santísima Trinidad en la Santísima Trinidad nosotros celebramos a Dios por excelencia no celebramos a una divina persona celebramos a las tres celebramos a Dios uno y trino celebramos al Padre al Hijo y al Espíritu Santo donde la iglesia nos lo manifiesta y nos lo dice clarísimamente donde no hay división no hay diferencia son una sola sustancia en tres personas distintas claro que dentro de las cuestiones del misterio siempre habrá cosas que no lograremos entender pero lo poco que podemos entender se vive se palpa se siente lo experimentamos a un Dios creador a un Hijo redentor a un Espíritu Santo santificador experimentamos el amor del Padre la compañía del Hijo y la asistencia del Espíritu Santo experimentamos nosotros la corrección del Padre el consuelo del Hijo y la enseñanza del Espíritu Santo y así me puedo ir este como los tres actúan como los tres se pueden mover como los tres pueden tener una presencia en mi vida entonces mis hermanos y mis hermanas ahí es donde nosotros vamos en esa cuestión de la de la solemnidad de la Santísima Trinidad después viene una solemnidad maravillosa única especial que es la solemnidad de Corpus Christi nosotros celebraremos el jueves de Corpus también celebraremos por supuesto que aquí en los Estados Unidos se va a transmitir hasta se va a a celebrar el fin de semana el domingo en el resto del mundo se celebra los jueves y también habrá otros lugares en los que se celebra los domingos pero la idea como alguna vez se los platiqué aquí en los Estados Unidos todas las solemnidades que caen en jueves las pasamos al domingo para que no haya pretexto de las personas que tenían trabajo que no podían asistir para que todos asistan a las solemnidades y no haya una falta grave moral por no haber asistido a esas solemnidades por supuesto estoy hablando de aquellos que llevamos el ritmo litúrgico y que no queremos perder ninguna de esas celebraciones entonces en el día en la solemnidad de jueves de Corpus o la la solemnidad de Corpus Christi la iglesia nos invita a recordar esto mis hermanos acuérdense en la ascensión del señor él dijo yo voy a la casa del padre a prepararles una habitación y cuando la haya preparado vendré por ustedes y luego también le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos les dijo clarísimamente yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos entonces de la solemnidad de la ascensión del señor a la solemnidad de Corpus Christi ahí se cumple en la solemnidad de Corpus Christi nosotros podemos decir el señor ha regresado el señor está entre nosotros el señor ya vive con nosotros el señor lo cumplió el señor ya fue a prepararnos el lugar que dijo el señor ya fue a darnos la dicha y la y la y la gran el señor ya vino a darnos la dicha y la gran noticia de que si está con nosotros que se quedó con nosotros que está en la Eucaristía que está en los agrarios que está en los altares el señor ha cumplido el señor no se ha ido el señor está con nosotros el señor dijo yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos entonces por qué esperar tantos milagros por qué esperar tantas manifestaciones por qué esperar otras cosas por qué conformarse con cosas muy simples y pequeñas mis hermanos cuando verdaderamente nosotros ya podemos gozar desde este mundo de la presencia de Dios por qué algunos aspiran y vuelvo a insistirles a tener algún don especial un carisma especial cuando verdaderamente mis hermanos y mis hermanas ya no necesitamos de eso porque Dios mismo Cristo mismo habita entre nosotros está con nosotros lo recibimos en cada Eucaristía lo degustamos en la Sagrada Comunión lo adoramos en la hostia consagrada o sea por qué querer por qué despreciar todas esas cosas tan bellas y tan hermosas cuando verdaderamente ahí lo tenemos todo por qué hay gente que sigue yendo por ejemplo y no digo que no vayan por supuesto pero me refiero sigue habiendo gente que va a los grupos carismáticos a los grupos de oración de renovación y empiezan a hablar y hablar y hablar y a moverse emocionalmente y a las lágrimas y demás pero no van al Santísimo donde está Jesús presente nomás se lo imaginan sienten se emocionan en un salón en una plaza en un centro dentro de convenciones o lo que sea donde usted quiera pero no van a las capillas del Santísimo no van a la misa no reciben a Jesús entonces viven en desgracia en pecado y muchas veces esas personas llegan a decirnos no es que yo sentí el Espíritu yo sentí un calor mis hermanos mis hermanas no podemos llegar a tanta exageración y a veces a tanta confusión quiere sentir verdaderamente la presencia de Dios acude al Santísimo quiere sentir y ver a Jesús cara a cara ve al Santísimo ve a la adoración contempla la Eucaristía contempla recibe la Sagrada Comunión quiere sentir el abrazo de Cristo ve ahí quieres que de verdaderamente así como así como se dice la solución a todos tus problemas y demás vas a encontrar con Dios donde tú vayas donde tú te comuniques con Él donde tú le digas donde tú le le hagas sentir tu divina le hagas sentir tus necesidades y no te dirijas a Él como si Él fuera un ser lejano un ser que está hasta el otro lado del universo donde Dios está de una manera ajeno a nosotros no mis hermanos el Señor nos ama de tal manera y tan única y este y tan especial que no podemos nosotros de verdad mis hermanos y mis hermanas despreciar a Dios y empezar a pensar como si Dios estuviera del otro lado como decía Dios está entre nosotros se decidió quedar lo cumplió por eso estas solemnidades de las que yo les estoy hablando tienen esa finalidad de no comunicarnos con Dios que está hasta el otro lado del universo sino que ya está con nosotros ojalá que esta semana que vamos a celebrar a Corpus Christi que vamos a celebrar al Divino Maestro que vamos a celebrar al Señor de Señores ojalá que esta semana mis hermanos este verdaderamente entendamos y comprendamos si tú vas a tener alguna actividad de la celebración de Corpus Christi por favor participa y si no te invitamos a que participes con nuestro arzobispo Gustavo en la celebración de Corpus Christi que va a celebrar en la misión San José el próximo domingo entonces hay mucha información por todos lados si vas a tener veladas de Corpus Christi si vas a tener horas de oración de Corpus Christi si vas a tener alguna actividad propia del Corpus Christi por favor este participa y agradecele a Dios porque Él está con nosotros entonces mandamos saludos a Mónica Zambrano muchas gracias a Juana Miranda gracias por conectarse con nosotros Alice García gracias por por estar todos y cada uno de ustedes con nosotros se los agradecemos con todo nuestro corazón y muchas gracias acuérdense les deseamos lo mejor para esta solemnidades cada solemnidad te tiene que acercar a Dios cada solemnidad te tiene que ayudar a acercarte a nuestro Señor para que en cada solemnidad tú siempre experimentes el amor de Dios esta es la solemnidad de la presencia real de Jesús no no te la pierdas la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo te haces Diosito te dice directamente tu Señor lo sabes todo tu Señor sabes que te amo el Señor te dice a ti tú sabes que te amo yo lo sé todo y tú también le puedes decir al Señor Señor tú lo sabes todo Señor tú sabes que te amo Señor tú sabes que eres maravilloso te mandamos saludos a Rosy Segura muchas gracias por acompañarnos y a todos los que nos están acompañando en este momento entonces cada solemnidad comunícate con Dios vístete engalánate vete hay gente que verdaderamente entiende hasta se va de los colores propios por ejemplo este fin de semana sería muy bonito muy padrísimo que la gente entendiéramos que el color propio es el blanco son los amarillos son los dorados este que hubiera un atuendo de esos para llegar a la iglesia que fueras con una blusa o algún atuendo blanco lo que sea alguna decoración dorada o plateada para unirte en sagrada en esa en esa unión sagrada con Dios a través de la solemnidad de cuerpos cristian entonces pues tenemos mucho que hablar todavía sobre estas solemnidades pero ojalá que hayas entendido y comprendido la importancia espiritual de celebrar las solemnidades que Dios que quiere que te comuniques con él Dios que quiere que Dios que te responde y Dios que te recuerda que no puedes hacer nada sin la ayuda de los demás y Dios siempre quiere que te reconozcas necesitado de él y que por lo tanto Dios siempre va a cumplir en todo momento sus promesas entonces acuérdate Dios está con nosotros lo prometió y lo cumplió entonces no te pierdas la solemnidad de corpus Christi porque el Señor te viene a decir aquí estoy que se te ofrece que quieres que necesitan porque soy tu Dios y te amo soy tu Dios y me preocupo por ti así que ahí sométete a la gracia pídele a Jesús que si no lo puedes reconocer que si no lo has sentido en la Eucaristía lo sientas lo reconozcas que no dudes de su presencia real porque el Señor está contigo entonces mis hermanos muchísimas gracias por acompañarnos gracias More Robles por estar con nosotros y a todos y cada uno de ustedes por sus comentarios se los agradezco y por favor no se les olvide compartir este este programa con otras personas para que si a lo mejor ustedes ya supieron muchas cosas y las saben y piensan que ah pues otra vez lo mismo habrá gente que todavía está este falta de conocimiento por lo tanto compartan estos programas que producimos con mucho gusto y agrado en esta estación Virgen de Guadalupe Radio que tengan un excelente día el Señor los bendiga los proteja a todos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo y feliz día y de la solemnidad de Corpus Christi si lo celebras el jueves o lo vas a celebrar el domingo que tengas un excelente día hablaré hablaré ¡Gracias!